Buena, buena, buena. Qué bonito, empezamos. Ya son las cuatro puntas de la tarde. Hoy, 2 de abril del año 2014. Y empezamos con fuerza, como todos los días, para que la gente que esté en sus casas pase una tarde bonita, en su familia, divertida. Y tenga, obviamente, también la posibilidad de ganar. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, señora Patish. Ah, pensé que me tocaba el chico. Buenas tardes. Empezamos con el programa. La gente se queda picona luego de perder sus cosas. Porque esto es a todo o nada. Y el día de hoy han atraído, pero absolutamente de todo para subastar acá en el programa. Así que, por favor, que pase. ¡La fila! Pasa, entonces, la fila dispuesta a absolutamente todo que tendrán para mí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Empezamos, entonces. Siendo exactamente las cuatro en punto de la tarde, o cuatro y un minutito máximo, se apersona acá al local el señor Pedro. ¿Qué tal, Reisito? Mucho gusto. De hecho, gusto de conocerte. Pero igualmente, ¿me acuerdas tú eres el hijo de Chino Yufra? Así es, hijo de Chino Yufra. Así es, exactamente. Un fuerte aplauso, lo máximo. Lo máximo a tu viejo. A ti no te conozco como así que tú eres lo máximo. Mi querido Pedrito. Bueno. A ver, ¿qué dice ahí que me has puesto Pedro? Pedro punto Power Ranger. ¿Qué es eso? ¿Ah? No, no, pero abajo, ¿qué dice? Pedro punto no sé qué. Power Ranger. Bueno, Reisito, mira, en esta oportunidad te vengo a ofrecer, de colección, es uno de modelos coleccionables, un Mini Cooper. Ya, pero no es de colección, pues es un Mini Cooper que lo han vendido. No, es de colección, son tres modelos coleccionables a control remoto. ¿Ya? Está valorizado en 999 soles. Yo te lo estoy dejando ahora en 950. ¿Qué modelo de Mini Cooper? Es un modelo de colección, es un modelo de colección. Mira, si fuera un modelo de colección, me hubieras traído los Mini Cooper todo el año 62, 63. No, pero te comiendo, mira, esto tiene su historia. Hace cinco años, me lo regaló mi enamorada. Ya pensé en esa historia, pero la historia es la del Mini. Yo conozco los Mini, yo tengo un Mini del 62. No, sí, claro, pero como te digo, está intacto, como lo puedes ver, ahí está el precio. ¿Sí? ¿Milo tocó? ¿Dónde está el precio? Sí, mí lo ha tocado, ahí está el precio, 999 soles. A ver. Te lo vengo a ofertar, aquí está. Ya, sí, acá está el precio. A ver, nos vamos a voltear, voltear, para que ya... O sea, si eso se lo ha sacado otra cosa, mira. ¿Cuánto está? Acá dice el precio, según él, en la época en la que lo compró. Es muy aparte que te comento que son... Hace cinco años. Tres modelos coleccionables. 999, ya. Ahí está. Ahora, esto lo puedes haber arrancado en cualquier otra cosa y lo has pegado acá a mí. No, 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 mira, aquí como lo ves también, tres modelos coleccionables, ahí está. Tres modelos coleccionables, ya. Y en este caso es el color plata, ¿no? Ya. Te lo vengo a promocionar, está en un... Está valorizado, te digo. Pero o sea, se lo regaló la novia y nunca lo tocó. Vamos a darle esto acá en el piso. Ahí está. Ahí está. O sea, te lo regaló la novia. Me lo regaló la novia hace cinco años. Pero ahora yo... ¿Cuánto tiempo tienes ya con la novia? No, yo no estoy con ella. Con razón, con razón. Por eso estoy intacto, está a cero kilómetros. Es a control reponto. ¿Quién está a cero kilómetros? ¿El auto o tú? No, el auto, el auto. Ah, ya, ya, ya. Y te lo vengo a promocionar, pues. 950 soles. Pero esto se cuenta hace cinco años, tú lo regaló. Hace cinco años. Pero como te digo... Sí, me acuerdo que esto lo vendían en los centros comerciales. Lo vendían estos... No sabría decirte, me lo digo ella. Sí, sí, sí. Yo estuve a punto de comprarme uno, pero dije, no, no me gusta. ¿Para qué? Pero es este... Pero mira, es cero kilómetros. Es a control remoto. Vienen con luces. Y son tres modelos coleccionables. Tienes esta, puedes comprarlo con tus carros. Tu viejo pertenció a la banda de Choclito, ¿no es cierto? Ah, sí, a la banda de Choclito. ¿Tú no has sacado así algo de la banda de Choclito de repente? He venido acompañado, he venido acompañado. ¿Ya vas a conocer más adelante? He venido con mi hermano gemelo. Ah, ¿qué? Ahí está, ahí está igualito. ¡Uy! ¡Buena, chino! Escúchame. Ahí está, ahí te vas a ver la revelación. Un reto, un reto, un reto. Lo que me preocupa no es el hermano gemelo, el chino que está acá. Ajá. Sino, mira lo que está acá arriba. ¡Ay, madre santa! ¡Otra vez! ¡Dios santo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nos está persiguiendo! ¡Nos está persiguiendo! ¡No, no, no! Miércoles, otra vez. ¡Dios santo! Me vendió un... Bueno, perdí, me vendió el hacha. Hicimos truques con el hacha, con el librito de la época de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿quién vendrá a empeñar a su abuela? ¡Ay, padrecita santa! Después vamos a conversar con él. Vamos a traer mazufre, por si acaso, por favor. ¡Ajo, ajo! ¡Trae ajo! ¡Ajo! Bueno, Pedrito. Entonces, ya. Yo si quiere... Me gusta. A mí me gustan los minis. Me gustan los minis. Es una buena oportunidad. ¿Funciona? Funciona. Está a cero kilómetros. A ver, a ver. Pero está a cero kilómetros. Está sellado. Es como te digo, es de colección. Está sellado. Nunca lo abrí. Ni lo abrió. ¿Qué clase de enamorado eres? Pues yo te digo, está con el precio ahí. Es un precio muy accesible. 950 soles. ¡Graciado! El precio es 999. Ya. Esos son coleccionables. Ahora, mi pregunta es, cuando uno hace un regalo, yo en lo personal, y creo que el que menos, porque si no es como raro, ¿no? Le regalo algo a Pati, por ejemplo. Le compro una caja de, no sé, pues de paño y de mantitas para el invierno, ¿no? Pero la pierna es y te puede estar en su mecedora siempre. Y se lo envuelvo, y él abre y dice, ¡qué lindo, gracias! Pero nunca tiene el precio. No. Nunca se lo regalo con precio. Y lo abro. Y lo abre. Además, para... Él ni lo abrió. Tú ni lo abriste, me ofreo para coleccionarlo. ¿Cómo te lo abrió? Pero te digo, es algo de colección. Bueno, yo ya estoy... No, no, no. Pero lo que no me está entendiendo es, ¿por qué tiene el precio ahí? Eso es lo que me parece rarísimo. Bueno, así me lo derro a mi enamorada. Sí, con el precio ahí. Pero se sabe... Yo lo saqué, igual le ahí... Schuller, se sabe que un auto cuando sale de tienda se devalúa el 30%. Eso es verdad. Así que por eso yo arranco dándote una oferta, porque me gusta. Sí me gustaría tenerlo acá, así como parte de nuestra... Perdón, de mi colección. 50 soles te puedo dar. No, mira. Mi último precio es 899 soles. ¿Ese es tu último precio? Sí, último precio. Muchas gracias por venir. Entonces, lamentablemente no te puedo dar 850 soles. Pero está ideal para ti, porque entrabas ahí a manejarlo así. Sí, lo que pasa es que lo podías haber usado tú como patín. O de repente para su dedo. Para su dedo, sí. Es verdad. Lo siento mucho, pero no te voy a pagar esto. Además yo me metí hace un ratito a la página y salía 250 soles costaba. No, pues, claro. Así que nada, para la próxima. Muchas gracias, Chinín. Gracias por venir. Cinco años. Sí, no. Demasiado. Está bonito. Está bonito. Me ha gustado, pero quédate si quieres por ahí un ratito este chino, Pedro. Quédate por ahí, para ver si por ahí después lo podemos hacer. Porque me ha gustado. Para que lo piense. Me gusta el mini. Me gusta, es verdad. Vamos con el siguiente participante. El hermano... Ah, Pedro. ¿Tú también llamas Pedro? ¿Cómo se llama tu hermano? Hola, recito. Sí, él también se llama Pedro, pero es Pedro Leonidas. Yo soy Pedro José. Yo soy el mayor de los dos. Ah, pero igual los dos son Pedro. Claro. Nadie dice Pedro Leonidas, pero los dos son Pedro. Pedro, claro. Los dos tenemos el segundo nombre. Pedro, 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 Pedro. Y tu hermano terminó con la novia y tú estás ahora con su exnovia. No, 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 nada que ver. No, no, no. Nosotros no compartimos novia y nada. No, porque está de moda eso, pues, ¿no? Escúchame. Ahora, dos Pedro. Pero, ¿cómo hacen para nunca se confundió la novia? Bueno, tenemos muchas diferencias, te diré. Por ejemplo, ¿él cuánto calza? Bueno, él calza 44, igual que yo, pero no lo digo por eso, sino porque yo soy imitador. Invito varias voces. ¿Y tu hermano? Mi hermano no. Mi hermano es... Tu hermano Montse, no tiene talento. No tiene talento. No tiene talento. A ver, ¿qué voz invitas? Bueno, yo invito la voz de Genaro Delgado Parker. A ver, a ver, a ver. El señor de Cana Americana Televisión. A ver, páganos, páganos, páganos. A ver. Bueno, estoy muy contento de estar acá, hijo. Me siento muy alegre de estar en tu programa. Oye. La verdad, he venido a pagar acá la producción. ¿De verdad? Me muero. Porque hoy, Genaro va a pagar. No dejémonos de vainas. Voy a pagar, voy a cancelar. ¿Cuánto se te debe, hijo? Dime nomás el precio. Con los años que han pasado ya, pues, será... Este... No sé por qué es el ciento chico. Mira, ¿qué te parece el cien solchitos? Tómalo, déjalo. Ah, ya. Así es, pues. Ahí ha perdido todo. Porque lo que yo digo, va a misa, hijo. Alba, miércoles. ¿Qué otro imitador? ¿Qué otra vocecita? Bueno, otra vocecita que también tengo es la de Rambo, de JB. Ah, de Rambo. Ya, a ver. Estoy muy contento de estar acá en tu programa. La verdad, he venido a ofrecer mi producto. Ah, ya, está bien. Otro, otro más. Quisiera que me lo compres. Ya, otro, otro más. A personajes que ya están imitados, pero la intención es lo que vale. Eso es verdad. La intención, ¿cuál es? ¿Estafarme o qué cosa? Oye, ¿esto es Capital Centella o no? Ah, no. Bueno, en esta oportunidad, cuéntame. He venido a ofrecerte mi motito de los Power Rangers. ¿Ya? 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 Mi tía me lo regaló cuando tenía ocho años. ¿Ya? Y me lo trajo desde Alemania. ¿Desde Alemania? Te lo vengo a ofrecer acá. Ay, ay, ay. ¿Tiene el precio? Porque ustedes, los armaditos, no... Tiene un valor incalculable, te diré, ¿eh? A ver. A ver, vamos a ofrecer porque estoy viendo la caja acá. Ya, ya. A ver, quizá. ¿Qué? Bien. ¿Ven a una moto? No entiendo. Sidecar. Digo, no. Sidecar. Entonces, sidecar. Pedro. No, decía el otro. A ver. A ver. ¿Cuánto quieres, este, por tu...? Bueno, yo te lo he venido a ofrecer acá a 100 soles. Es que mira. 100 solcitos, nada más. Yo vivo en Marteje. Si soy sincero, mira que es alemán, ¿eh? Ya. Y a mí, para el único alemán que me interesa, es mi apellido. ¿Eso? Bueno, yo... No, no, yo no estoy hablando de tu apellido, por si acaso. Yo estoy hablando del... ¿Qué? Pero ¿por qué? Ya, todo ser sincero. No, no me llama... Más me llama la atención, en todo caso, el mini cooper de tu hermano. Bueno, el precio, por lo que es un poco más grande, ¿no? Pero mira, el precio es 999 soles, lo que él pedía. Yo te doy en 100 soles. Sí, pero no vas a mentir, porque no quiero pagar 999 soles, no voy a pagar 100 soles por una uva. ¿Me entiendes? O sea, no... Claro, obviamente que no. Me tiene que gustar, tiene que pasar primero por mi agra. ¿A ti te gusta, Franco? ¿Más te gusta el mini cooper? ¿A ti te gusta... Preferir el mini cooper. Preferir el mini cooper. Bueno, acá hacemos caso a lo que dicen los chicos, así que... Así es. Muchas gracias. Si quieres, te pago 20 soles, solo por buena gente. No, 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 me lo digo, me lo digo. Muy bien, gracias. Entonces, si quieres, quédate ahí para conversar, pues, pero con tu hermano. Acompaño a hablar, porque contigo yo no quiero hablar nada. A ver. Estás malo. Yo soy buena gente, lo que pasa es que en el momento de la negociación... Eres otro. Tiene que transformarse un poquito, pues. Así es. O es que acaso tú vas a comprar algo en la esquina, sé, este, señora, me vende esto, tanto. Y yo también... No. Autoridad. Yo apelo a la coquetería. Eso, exacto. A veces me liga una llapa. Claro. Van puro. Ay, Madrecita Santa, ¿por qué? No. Padre Nuestro que estás en los cielos, en los cielos, en los cielos, en los cielos, en los cielos. Ay, Padre Nuestro. Ven a por acá. No. No, no. Arameo, está hablando en arameo. Dios Santo. Por un poquito más acá. Como él ha crecido el pelo a Mickey, ¿no? Argen Zengen. ¿La qué? Narles Ligen. Narles Zengen. Narles Zengen. Muy buenas tardes, audiencia. Audiencia, muy buenas tardes. Napoleón. Zuler. Muy bien. Napoleón. Te alucino siempre un poquito. ¿Cuál es tu bondad? Siempre en lo que... A ti tú te gusta la música... Black Metal. Black Metal. Para mí también. Ay, se me pone nervioso. Me da... Me da como idea de la abuela Chukake. Me da Chukake. Cuéntame... ¿A qué has venido? ¿A qué ver? ¿A qué has venido? He venido a subastar otro grandioso libro. Una de mis grandes colecciones. Ah, tú tienes una colección de cuántos libros más o menos la... Serán por lo menos seis libros. Voy a traer el que nos coge. ¿Me puedes traer este albarito, por favor, librito, que la otra vez nos... Que nos quiso estafar. Yo estaba estudiando el libro. Sí. Son dos horas muy incalculables para mí, pero ya está... ¿Tú has estado estudiando el libro, Pati? Sí, sí, sí. A ver, alguna palabrita en alemán. ¿Qué significa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No es cierto? Muy bien. Sí, acá está el libro. Mucho más interesante. A más interesante que este. Albarito, entonces, esto ya no sirve. Devuelve, nomás. A ver, vamos a ver este... ¿Qué? Vamos a ver, entonces. Este, mi querido Napoleón... O tráemelo por si acaso, tráemelo por si acaso, por a ver, quiero ver este... Quiero ver... Este es en inglés. Porque el que me trajo en alemán... No, no, que vamos a conocer con el de inglés. Déjalo de llamar. Gracias. Gracias, Alberto. Este... Cuéntame un... Franco, alcánzame el librito, por favor, que... A ver, oye... Pero mira, él... No, ahora fuera de broma, ¿ya? No, pues. Fuera de broma, Alberto. Fuera de broma. No, tráemelo porque... Ahorita acá sacaba el libro, este en inglés. Observa. Mira, quiero que observen algo. Así es. Y después vamos a escucharlo. Pinto igual que tú. Mira. ¡No te pases, pues! Mira. Lo mismo. Lo que tú haces es comprar un libro en la cachina en 10 lucas, forrarlo de negro y tú mismo hacerle... Ponerle el título del libro. Con sus crayolas. Son mis propios diseños. Son tus propios diseños. Acá, ¿qué dice? Esto es una escritura... Es una escritura germánica. Germánica. Del tipo de Odín. ¿Odín? ¿Quién fue Odín, para la gente que no sabe? El dios supremo de todos los germánicos. ¿Ya? Claro. Es el papá de Thor. Claro, así es. El dios de la guerra. El dios de la guerra. Y acá... Pero... Idiomas del mundo. Runas germánicas. Runas germánicas. Runas germánicas. En ruinas estoy yo. Sí. Y ese libro... Estoy confundiendo. Ahora sí, eso es el no. Es el libro. Tiene contenido en inglés, italiano, francés, alemán. Un ejemplo, claro. Acá dice... ¿Qué es? ¿Chiripa? ¿Existe la palabra chiripa? Por supuesto. ¿Chiripa? Yo creí que era una jerga. Es un diccionario. Chilindrina también dice. ¿Qué está leyendo, Shulería? No, por Dios, dice. Bueno, ¿cuánto quieres por esta... En inglés, chilines, to cat mane, porque no sé ni qué significa. Manía significa chifladura. Mira tú. Chapo, Saria. ¿Cuánto quieres por este solo, para saber? 150 sordos. Gracioso, ¿no? O sea, tiene dos sonidos, sordo, sonoro. ¡Silencio! Ay, maldición, te ves por esto. Escúchame. A ver, este... Jarjacha. You were racing in peace. Antiguos espíritus del mal convierten en este cuerpo secadente. Escúchame. Le doy 20 lucas igual que el otro. ¿Cuánto le dimos la otra vez?